Un partido lindo, se ganó, que era lo importante. Hace bastantes años que no se ganaba en Brasil y bueno, se logró un triunfo importante para arrancar el ganando. Sí, siempre se siente el apoyo de la gente incondicional, siempre están, sean 100, 200, 1000, siempre van y se siente el aliento. Sí, no, el jugador siente, sabe que la gente hace un esfuerzo tremendo para viajar, son muchos kilómetros, lo que se hacen en homies, a veces es un viaje muy largo. Sí, siempre, el otro que el jugador reconoce. Sí, estuvo bueno, la verdad que sí, porque sirvió para mantener el triunfo ahí. Yo creo que cada uno cumpliendo su rol, creo que podemos dejar mucho. Sí, bien, va a estar lindo acá, siempre se pone lindo, la gente acompaña. Sí, bueno, va a ser un partido diferente porque los paraguayos son muy igual como el fútbol uruguayo, se meten un poco más atrás. Se recibió el rey y dio mucho espacio, pero te pasa en partidos, no, es complicado. Compañeros, amigos acá en el club, pero ahora hay que ganarle y ahora hay que ganar por nacional. Sí, tuve el placer de jugar con él en tercera, la última vez que nacional se le campeón en tercera, jugaba. Sí, bien, como compañero bien, yo creo que ahora. Estamos por un momento complicado, pero no, no hay que hacer más ganas de la vuelta.